hola 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 mi gente gente hermosa de youtube este es un día de los más fríos que hemos tenido que estamos teniendo hoy día el invierno se nos vino encima mi gente disculpas que no les había podido hacer un vídeo ya hace mucho tiempo debido a unas cirugías que tuve verdad pero gracias a dios ya nos recuperamos así de que aquí estamos en acción nuevamente trayéndoles este material un día nevando está nevando pues todo está poniéndose muy frío muy muy frío así de que bueno quería aprovechar mandarle un saludo a todos de parte de mi familia también y desearles de todo corazón muchas bendiciones que papá dios les llene de bendiciones todos los días y todo este año nuevo que viene verdad aprovechando para desearles feliz navidad ya está aquí la navidad mi gente hermosa por lo que se ve vean vamos a tener una navidad blanca como dice la canción blanca navidad verdad así de que perfecto un día muy bonito blanquito muy frío claro muy frío pero vamos a salir adelante para eso se ocupan zapatos para el frío que no se resbalen unas botas buenas para la nieve porque está cayendo bastante nieve el frío está pesado tiene que traer unas dos dos chamarras uno buen suéter algo bien preparado también con guantecitos de cuerito porque si no no se aguanta la verdad que cala hasta los huesos el frío que está haciendo verdad así de que mi gente es un gusto saludarles y y dejarles verdad saber que ya estamos nuevamente en acción para ustedes y tratar de llevarles un material bonito agradable un poco frío pero pero nada que no se soporte verdad gracias a dios por la vida por la salud comentando después qué ya me recuperé bendito dios de tres cirugías que tuve esa era la ausencia verdad no hacerles vídeos también gracias a dios ya estamos aquí en acción bendiciones mi gente que se la pasen bonito en esta navidad hay que comer sabroso los pavitos hay que hay que cocinar algo sabroso mi gente disúlve me quedando mucho frío ya se me anda quebrando la voz que dios les bendiga feliz navidad a todos les mando un fuerte abrazo a la distancia cualquier parte del mundo donde llegue este vídeo bendiciones a todos de parte de mi familia y yo un abrazo a todos feliz navidad